Mira Velo, estoy enfrente de mi perro Ya lo vi El osito de goma, que tiene un oso adentro Ay, pero es bonito Velo, una cara de pendejo Muévelo, muévelo ¿Dónde? 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 Carga, que hay demasiado No puede ser ¡Ah! ¡No! ¡Perro! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! ¡Ay no, perro! ¡Me dio, me dio! ¡Cúreme, cúreme, cúreme! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Víctor! ¡Rápido, vente! ¿Para dónde? ¡Aquí, donde estoy yo! ¡Ven acá, rápido! ¡Ven acá, rápido! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Esperate! ¡Aaah! ¡Me dio! ¡Te dije! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Venga, si me da! Bueno, ya le di a uno ¡Muérete! Listo, le di otro más Hay otro más Hay otro más Allá Otro más Otro más Uy, 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 ¿qué es eso? Aquí están disparando Aquí, aquí Bueno, ¿qué? ¡Ay, yo me voy de aquí! ¡Ah, me dieron! ¡Pierda! ¡Oh, me vale! ¡Pierda! 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 ¡Oh, pero por todo el coquero que le metí! ¡Uy, atrás, atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay! ¡Papá, papá! ¡Gira! ¡Uy! ¡Son tres, Víctor! ¡Sí! ¡Uy, trajo bala! ¡Atrajo una manada aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es todo, hermano! ¡Listo, ya! ¡Ahí hay uno, eh! ¡Sí, ahí ya lo había! ¡Uf, pero me dio, Víctor, ¿viste? ¡Ese no está solo, eh! ¡Un carro, un carro! ¿Lo viste? ¡Pero veinte, Víctor, veinte! ¡Huye, Víctor, huye! ¡Mato a alguien! ¡No, es que! ¡No, fui yo que lo maté! ¡Uh, pero bueno, pero! ¡Pero, pollo, esclavo! ¡Ese Cristo! ¡Víctor, le traje a ti! ¡Víctor, le traje a ti! ¡Dietra de ustedes! ¡No, no, no! ¡No, Víctor! ¡No, no! ¡Víctor, le traje a ti! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡No! ¡Ula!